Conversamos con uno de la casa ya, figuras reconocidas para nosotros, Edwin Espinal. Nada, gracias nuevamente por el espacio y nada, contento de estar aquí, buen ambiente aquí, ya tú sabes, nosotros estamos en la segunda posición, creo que con dos juegos más, dos o tres juegos más, ya nosotros estamos clasificados, esperamos tener la victoria hoy aquí. Edwin, los Leones del Escogido, primera base, esa primera base, cómo te ha ido con este equipo, aunque hemos visto que te ha desenvuelto muy bien, aunque tenía muchos años jugando en Santiago. Ahora, ves a un equipo, aunque esto es un negocio, ves a un equipo diferente a las Águilas y Bañas, ¿cómo ha sido tu llegada ya, aplomado con el equipo? Bueno, si puedes mirar en lo que cabe el numerito y eso, gracias a Dios, me ha ido muy bien, me adapté rápidamente al equipo, yo creo que la clave de eso fue que los muchachos, la confianza que ellos depositaron en mí, el staff, la gerencia, yo creo que cada uno de ellos ha sido parte de que yo me adaptara rápido al equipo de los Leones del Escogido. Es una tremenda organización, sin ofender a nadie, me he sorprendido, porque tú sabes que a veces uno no sabe, uno no sabe porque hay uno no estar dentro de los otros crujados, no sabe cómo es, pero es una tremenda organización, tratan los peloteros uno a, y hasta ahora está todo bien y estoy contento con todo lo que está pasando ahí. Tú has visto que los Leones del Escogido empezaron a jugar tremendo béisbol, luego se cayeron un poquito, ahora vuelven otra vez, ajustes que ya que tú estás dentro, que han hecho el equipo, porque tremendos peloteros que tienen. Claro que sí, si te fijas, la semana pasada nos entró Franchi Cordero, también a suaje, ya hoy está debutando Ryan Corp, tú sabes, son tres peloterasos, yo creo que nos va a ayudar bastante y nosotros lo necesitábamos, son tres muchachos que tienen buen bate, buena defensa y también pueden aportar en lo que es su personalidad en el clubhouse, son muchachos que mucha gente los respeta y yo creo que nosotros vamos a salir vitoriosos con esas integraciones que ellos han tenido. Muchísimas gracias Edwin, mucha suerte, que siga dando esos batazos contundentes en la Liga Dominicana. Gracias a ustedes, ustedes saben que son de mi parte porque la prensa de Santiago siempre me ha dado ese apoyo y yo le agradezco ese apoyo que ustedes me dan día por día, gracias. Nosotros seguimos.